Bueno, ahí están los muchachos campeones, ¿no? En la Independiente de Colonia San José, los muchachos cantan. Pero, Pichu, fuiste el gran héroe de la noche. Sí, pensé que pude atajar los dos primeros penales. Ahí va a mi compañero a acertar en el arco. Ahí va, por suerte, lo pudimos sacar adelante de esta final, que fue complicada. Y vos, otra vez, San José fue campeón. No tuviste suerte en el penal, en el partido. Lo atajaste y vos en el rebote terminó adentro, ¿no? Sí, la verdad me quedó el rebote adentro. Y me quedó justo para meterla. Pero después pudimos sacarlo adelante, creamos muchas situaciones. Y, bueno, por suerte tuvimos el penal. El arbitraje por ahí es lo que hay. Pero, bueno, por suerte en los penales lo pudimos ganar. Bueno, fue listo yo. ¡Estoy campeón!